Una información sobre el turismo en Vigo abre la portada de Atlántico de este sábado 4 de marzo. Vigo recibió más turistas extranjeros en enero que Santiago y a Coruña juntas. La ciudad tuvo unos 100.000 turistas, sin contar las visitas de la provincia, por el tirón navideño de la primera quincena. Triplicó en visitantes foráneos a cada una de las dos grandes ciudades coruñesas, con portugueses, franceses y británicos a la cabeza. En el norte peninsular solo le superó San Sebastián. Otras informaciones las abrimos con la fuga del Salesiano Vigués. El Salesiano Vigués fugado solicita ser absuelto de abusos a seis menores con la ley del solo sí y el sí. Su defensa alega que la nueva normativa del gobierno deja sin efecto los delitos de abusos y la condena de 32 años y medio de cárcel por pederastia. La Unión Europea pospone su decisión sobre el fin de los coches de combustión. El gobierno dialogará con la pesca sobre la eólica marina. Vigo solicitará fondos europeos para revitalizar el casco histórico de Bolsas. 60 marcas estarán presentes en el Salón del Automóvil de Vigo. En Atlántico Televisión, Pedro Rey, presidente del grupo CIP, señala Si no entran más trabajadores migrantes, muchas empresas no van a poder trabajar. La imagen del día es para la nueva grada de marcador de Balaídos. Visto bono del Consello para marcador. Caballero da por casi terminada la obra de la grada y señala que estará lista para el próximo partido en Balaídos contra el Rayo, dentro de una semana, pero respeta que el Celta no la abra. Otra imagen es para la visita de Feijó. Feijó inicia en Mos la pre-campaña en el área de Villeza para las municipales. Una conferencia y la fiesta de los abogados completa nuestra portada. Fiesta de los abogados de Vigo. Condecodaron a los letrados veteranos y reivindicaron su profesión. Emilio Duró llenará el lunes el auditorio de Vigo. Todos somos iguales y el éxito se puede copiar, asegura el exitoso conferenciante. ¡Gracias!